En más información, Carla Fiesco inauguró la exposición itinerante Mujer en México, la igualdad es posible en Cuauhtitlán y Scali. David Borges con la información. Se inauguró en Cuauhtitlán y Scali la exposición itinerante Mujer en México, la igualdad es posible. Encabezando el evento, la presidenta municipal Carla Fiesco García, así como Laura Patricia Jiménez Campos, representante de las Secretarías de Seguridad Ciudadana del Estado de México, integrantes del Cabildo y autoridades de seguridad municipal. En su intervención, Francisco Pineda Ochoa, secretario técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Cuauhtitlán y Scali, destacó la importancia de esta exposición, que es llamar a la contribución en favor de la igualdad y respeto a las mujeres. Laura Patricia Jiménez, en representación de la Secretaría de Seguridad Estatal, habló de los esfuerzos encaminados para prevenir la violencia contra las mujeres, dando a conocer el objetivo de la museografía que hoy visita este municipio, como ya lo hizo en Ixtapan de la Sal, Metepec, Naucalpan, entre otros. Carla Fiesco reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México para buscar generar conciencia y reflexión contra la violencia de género, invitando a la sororidad que debe existir entre las iscalenses y reafirmando el compromiso de su gobierno de trabajar día a día para evitar la normalización de cualquier tipo de violencia. Mujer en México, la Igualdad es Posible estará de 10 de la mañana a 6 de la tarde durante todo el mes de septiembre en la Alameda Central, a un costado del lago Espejo de los Lirios. Vamos a estar todo el mes de septiembre aquí, de 10 a 6 de la tarde, ahorita ustedes pudieron vivir con nosotros, que te van explicando, compañeras de la unidad, compañeros de la unidad nos van explicando cada uno de los, pues de la dinámica, que es de un aprendizaje y visualización de muchas acciones que vemos día a día, desde qué es género, desde cuáles son las conductas, que a veces creemos que son normales y no son normales, y bueno, de qué es lo que puede pasar si normalizamos la violencia, que puede llegar lamentablemente al feminicidio, pero de ahí la propia exposición te lleva a qué acciones tenemos que hacer entre todas y todos para salir de algún círculo de violencia donde indudablemente uno es la denuncia. Con imágenes de Fernando Pérez, David Borges, TMX Noticias.